La Catedral es una edición para celebrar la Comería de la Fiesta de Cajajal en vecindario. La Catedral es una edición para celebrar la Comería de la Fiesta de Cajajal. La Catedral es una edición para celebrar la Comería de la Fiesta de Cajajal. La Catedral es una edición para celebrar la Comería de la Fiesta de Cajajal. La Catedral es una edición para celebrar la Comería de la Fiesta de Cajajal. La Catedral es una edición para celebrar la Comería de la Fiesta de Cajajal.